Mira, el significado de esto es que este tipo de bota que tú ves acá, pues te la voy a enseñar de nuevo, ahora nuevamente, porque esta bota me la pusieron en Cuba y me empezó a dañar las caderas porque me pusieron esa pierna con ese alto de bota más larga que la derecha. Y entonces la cadera me fue haciendo así, me fue subiendo y acá en España, pues me dijeron que no podía seguir usando esas botas, me mandaron a recortar la bota a mi tamaño normal y a hacerle estas botas que traigo puestas. Que estas que traigo puestas son las que me mantienen la cadera donde me la han ido estabilizando. Pero ¿cómo es eso posible si los médicos cubanos son tan excelentes normalmente? Por lo menos es lo que dice el gobierno cubano y los está mandando alrededor del mundo que cometen una equivocación tan grande y que te estaban dañando. ¿Por cuántos meses estuviste así dentro de Cuba? Bueno, en el 2005, el día 5, el día 5 de abril, pues ya empecé a usar las botas estas del 2005. Hasta el día 17, 18, estuve hasta el día 3 de marzo usando esa bota. ¿De qué año? Del 2008. ¿Y qué fue el empujo? En España fue donde me hicieron estas botas que traigo, que ya son diferentes. Esta, te voy. A ver. Que son diferentes. Este. Aquí es donde está el talón mío. Y de ahí, de aquí para abajo, el trabajo que le hicieron aquí, y para que la cadera mía se pusiera, se estabilizara. ¿Y qué fue el impacto sobre tu cadera? Porque estamos hablando casi tres años o dos años y medio. Por el accidente, todo esto ha sido por el accidente, pero que después del accidente a mí no se me operó la pierna. Porque decían que yo tenía un germen en la sangre y que mi sangre no podía tocar el hueso. Ese fue el doctor Héctor, jefe de ortopedia del Hospital Militar de Marianao, en Cuba. ¿Hector el apellido o el primer nombre? No, el nombre. El nombre. Yo no me recuerdo el apellido de él. El nombre. Pero me dices que esto es causa del accidente, pero la cosa de la bota esa te perjudicó la cadera, ¿no? Sí, él fue quien mandó a hacer la bota. ¿Y qué fue los impactos de esa bota y cómo ha sido después del cambio aquí en España? ¿Cómo te dejó allá y cómo estás aquí ahora después? Con la bota esa, con la bota esa que te enseño ahí en el periódico, pues me quedaba aquí así porque con esta bota, pues la cadera se me alzaba. ¿No ves? Ahora la cadera se estabiliza porque me la han puesto a largo de mi pierna normal. Y me iba levantando la cadera. Me la fue poniendo así. ¿Y eso se pudo ver que te estaba perjudicando y te estaba dañando? Como no sé, el doctor Verdura, de aquí de Madrid, fue el que, después que me hicieron placa, me hicieron una placa electronuclear, una placa nuclear. Bueno, me la hicieron, entonces vieron que mi cadera ya iba perdiendo posición, ¿no? Que ya iba subiendo y que la pierna, pues había cogido más largo que la derecha. Entonces, pues, me mandó a prohibir, me prohibió utilizar esas botas y me hizo la receta para que usara estas que traigo puestas. ¿Y qué opinas la equivocación de los médicos cubanos y por tanto tiempo que pudieron ver que tu condición se estaba empeorando? Mira, referente a eso yo te voy a decir que quizás yo en contra de la medicina cubana no tengo nada. Y que ese señor o ese médico lo que quiso fue hacerme daño. No es que sea un mal especialista porque yo no puedo decir que sea bueno o que sea malo. Conmigo fue malo. Conmigo fue malo porque trató de hacerme daño en todo momento. No me operó, me partió dos veces más la pierna. ¿Y piensa que eso fue algo de órdenes más arriba o algo de iniciativa propia del médico? Yo opino que eso deba haber sido, ¿no? Independientemente de orientación de la seguridad cubana, quizás, un poco más arriba por el gobierno, que eran los que trataban de hacerme daño. ¿La seguridad cubana sería quién? ¿El Ministerio del Interior? La seguridad del Estado, la seguridad del Estado, que es la seguridad nacional, la que está para los delitos contra la seguridad del Estado, contra los delitos políticos. Entonces, ellos se dieron cuenta que nunca a mí podían doblegarme. que las veces que he caído encarcelado, las veces que he estado, pues, nunca me han podido doblegarme. Se me ha golpeado, se me ha puesto en celdas de castigo, he tenido que hacer huelgas de hambre y... ¿Y por qué la huelga de hambre? La gente se pregunta en eso a menudo. ¿Qué es la cosa detrás de...? Siempre que yo hice huelga de hambre, la hice, o por defender el derecho de algún otro prisionero, o mis propios derechos, por exigir mis propios derechos que se me respeten. Y no se me respetaban y me iba a la huelga de hambre. Yo siempre le decía que eso yo no quería nunca hacerlo, porque eso era jugar salud para pedir salud. Y no se me daba la atención a mi salud y tenía que jugarme la salud, ponerle en riesgo mi vida. Incluso, en el 2006 y 2007, tuve que ir varias veces a la huelga de hambre, pidiendo atención médica a mi pierna y a mi clavícula. La clavícula... Mírala cómo está. ¿Y cómo está? Describe la... Mira, aquí la... Lo vemos, pero ¿qué significa eso? Eso fue partido en el accidente también. ¿Y no se sanó correctamente? No, está montada, casi. Está montada. A mí, lo único que se me hizo fue ponerme un poco de yeso. Me tuvieron 18 meses enyesado desde la punta de los dedos hasta el cuello. Que también dicen los médicos acá, que eso fue una cosa que, vaya, que ellos no encuentran lógico, que eso era intolerable ya la cantidad de tiempo que se me tuvo en esas condiciones. En dos veces se me quitó el yeso y las dos veces fue para volverme a partir la pie.